Una noche serena y oscura Cuando en silencio juramos los dos Cuando en silencio me diste tu mano De testigo pusimos a Dios Las estrellas, el sol y la luna Son testigos que fuiste mi amada Hoy que vengo y te encuentro casada Ay, qué suerte infeliz me tocó Soy casada y amarte no puedo Porque así lo dispuso la ley Quiero serle constante a mi esposo Y en silencio por ti lloraré Cuando estés en los brazos de otro hombre Y te creas la más consentida Espero en Dios que te mate en dormida Por infame y traidora mi amor Con qué cara te acercas a mí Si me tienes herido del alma Si en un tiempo traté de aguantarme Hoy no puedo, me falta la calma Nunca quiero contigo topar Porque puedo perder la razón Como quieres tenerme contento Si sangrando traigo el corazón Mejor vete muy lejos Mejor vete muy lejos, muy lejos Donde pueda tu nombre borrar Te perdono con tal de no verte Y allá Dios te sabrá perdonar Con qué cara te acercas a mí Si me tienes herido del alma Si me tienes herido del alma ¿Cómo quieres tenerme contento? ¿Cómo quieres tenerme contento? Si sangrando traigo el corazón Mejor vete muy lejos, muy lejos Mejor vete muy lejos, muy lejos El trabajo es que me empieces a querer Que de allí pa'l real Que de allí pa'l real Nos vamos entendiendo Ya verás que no me puedes olvidar Cuando yo te de amor del mero bueno El trabajo es que me beses una vez Que de allí pa'l real Que de allí pa'l real Te picas a besarme No más deja que te llegue el corazón Ya después verás De lo que vas a darme El trabajo es conocer un gran amor Que de allí pa'l real Se quiere puro bueno Cuando sepas ya de veras lo que soy Me sabrás amar Si no pues yo te enseño Me despido pero tengo que volver Porque yo soy fiel Mañana aquí nos vemos Ahora sabes de cariño más que ayer Ya verás después Ya sabes lo que hacemos ¡Oh! No me abandones mujer, ahora que te estoy queriendo Las palabras que me diste, me van a costar la vida ¿Cómo quieres que te olvides si tú eres mi consentida? Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida si me matan a balazo Aunque les pese, soy el dueño de tu amor Valor me sobra, pa' luchar por tus amores Valor me sobra, pa' tenerte entre mis brazos Nada me importa la vida si me matan a balazo Aunque les pese, soy el dueño de tu amor En la punta de un roble muy alto Escuché que cantaba un filguero Al oírlo sentí que en su canto Me decía cuál sería mi remedio Si unos brazos me están despreciando Otros van a traerme el consuelo Puede ser que se hace anda el camino Pero yo no he podido olvidarla Es difícil sacar de un cariño Que se traigan adentro del alma Hay quien dijo que el tiempo es amigo Pero yo no he podido olvidarla Por lo pronto me sigo sufriendo Sin tener un refugio con nadie Si este llanto me está consumiendo Salve Dios y ella fuera culpable Cada vez que atravieso su calle De la casa de adobe y de teca Donde a veces me dio por cantarle Donde me hizo un montón de promesas Yo le ruego y no quiero escucharme Y eso viene a aumentar mi tristeza Por lo pronto me sigo sufriendo Sin tener un refugio con nadie Si este llanto me está consumiendo Salve Dios y ella fuera culpable Una copa sirva cantinero Para entronarme y contar una historia La vileza que causa el dinero En los hombres que tienen de sobra En los años de mil ochocientos Casi a fines del siglo pasado De gañanes servían mis abuelos En la hacienda de un rico hacendado Siendo joven bonita mi madre Con engaños la burla el malvado Y después que yo vine a este mundo Ni su nombre me dio el desalmado Cuando supo mi abuelo el agravio A ese rico se fue a reclamarle Y el ingrato en vez de escucharlo Carriatazos lo he hecho pa' la calle Rios y hambre es paseo en la infancia Mientras él en riquezas lloraba Él viviendo en una opulencia Pero a mí ni migajas me da Dios eterno de su alma se apiade Y lo malo perdone a mi padre Porque yo no podré perdonarlo Aunque lleve en mi cuerpo su sangre Un domingo cantarles Yo quiero un domingo cantarles Señores me encontré un hermoso lucero Que lindos ojitos muy encantadores Yo le dije que donde vivía Pa' cuidarla y seguirle los pasos Me contesta, me llamo María Si tú eres soltero Aquí están mis brazos Niña linda, niña encantadora Lindo encanto, tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Florecita que estás en el mundo Y te agrada y te agrada Y te agradas con solo tu honor Yo te adoro con amor profundo Si tú a mí me quieres Yo te doy mi amor Niña linda, niña encantadora Lindo encanto, tú eres mi ilusión Si tu mano me das por ahora Te llevo en mi mente y en mi corazón Te llevo en mi mente y en mi corazón Sentiste muy dentro de mi alma No sé cómo te puedas sacar Con los besos que tú a mí me dabas Tú pudiste mi amor enredar Me confié en tus mentiras traidoras Y por eso mi amor te entregué Por tus besos, mi amor, por ti llora Reconozco que me equivoqué Si el destino te trata algo mal Tú solita vendrás a buscar El cariño que una vez te rí Pero ya no lo vas a encontrar Le quitaste lo bueno a mi vida A mi amor lo mató tu traición Solamente dejaste lo bueno a mi amor Solamente dejaste una herida Pero ya no lo vas a encontrar Un día de nubes color de rosa Con mi adorada salía vacía Tu pelo suelto como de diosa Un paraíso me hacía soñar Marchamos juntos sin decir nada Hasta un aranjo lleno de azar Y ahí me dijo con la mirada Que entre mis brazos quería soñar Sobre las flores de su adiós Sobre las flores de su adiós Sobre las flores de su adiós Hablamos mucho de nuestro amor Sobre las flores de su adiós Y poco a poco se me durmió Pero me amaba entre mis brazos Ya desde el sueño Ya desde el sueño Ya desde el sueño No despertó Y al darme cuenta de mi desdicha Sentí que el cielo se desplomó En tu boquita fría y marchita Le di mil besos como un adiós Y desde entonces las nubes rosas Y los naranjos llenos de azar Vuelve la vida tarde angustiosa Y ese recuerdo me hace llorar Si yo fuera Melita Yo te enseñaría a marchar Haciéndote a mi manera Si yo fuera capitán Si yo fuera capitán Con mi caballo al asaño Te llevaría a pasear Por esa verde arboleda Si yo fuera coronel A las seis en el cuartel Habías de escuchar la diana Que caray y que caray General de división Fue de todo el batallón El toque de marihuana Como no soy capitán Mucho menos coronel Soy un pobre jornalero Y estos versos te dirán En un cacho de papel Lo mucho que yo te quiero Si yo fuera capitán Con mi caballo al asaño Al frente de mi cuadrilla Que caray y que caray Yo te llevaría a pasear Y me habías de ser nombrado Compadre de Pancho Villa Una copa sirva cantinero Una copa sirva cantinero Una copa sirva cantinero Para entonarme y contar una historia La vileza que causa el dinero En los hombres que tienen de sobra En los años de mil ochocientos Casi a fines del siglo pasado De gañanes servían mis abuelos En la hacienda de un rico hacendado Siendo joven bonita mi madre Con engaños la burlo al malvado Y después que yo vine a este mundo Ni su nombre me dio el desalmado Cuando supo mi abuelo el agravio A ese rico se fue a reclamarle Y el ingrato en vez de escucharlo Carriatazos lo echó pa' la calle Fríos y hambres pasé yo en la infancia Mientras él en riquezas nadaba Él viviendo en una oculencia Pero a mí ni migajas me daba Dios eterno de su alma se apiade Y lo malo perdone a mi padre Porque yo no podré perdonarlo Aunque lleve en mi cuerpo su sangre Ya te rogué Ya te lloré Ya que más quieres Solo que quieras Que yo me muera Por tus despedes Nada más eso Te faltaría Que me pidieras Si ya arruinaste Y te acabaste Mi pobre vida No sé ni cómo Te me metiste Sin darme cuenta Va a ser difícil Va a ser difícil Poder sacarte Del pensamiento Yo que pensaba Que tus palabras Eran sinceras Me he convencido Que en este mundo Todo es mentira Guía 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 ¿Para qué Quiero ese amor? Si solo fue Siempre dolor Voy a tratar De olvidarlo Por otros labios Cambiarlo Para calmar Para calmar Mi dolor Para calmar Mi dolor Guía Guía ¿Para qué Quiero ese amor? Guía Guía ¿Para qué Música Allá al pie de la montaña donde se oculta temprano el sol Quedó mi ranchito triste y abandonado ya mi labor Allí me pasé los años y allí encontré mi primer amor Y fueron los desengaños los que mataron ya mi ilusión Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No te despidas jamás si no quieres saber De la ausencia y el dolor Música Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós Muerte a alegrar con tu amor Ranchito que fue De mi vida ilusión Mal hay a los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto no fueran causa de mi pena No me digas adiós Bueno, a waving en el asiento No me digas adiós No me digas adiós Y se les niece Salgo ganando en el duelo con Luciano Yo sé que también es hombre, pero con suerte le gano Es rápido con las armas, pero no hay más hombre que otro También yo soy suficiente para domar cualquier potro Luciano también pensaba en el camino a la cita Me batiré con Remigio, como el honor lo amerita Remigio tiene lo suyo, es alacrampón soñoso Así me gustan los hombres para matarlo sabroso Los dos llegaron a un tiempo donde hace cruz el camino Iban montados y armados como lo habían convenido Y esperaron un ratito para que fueran las cuatro Luego espelearon sus cuatros y se dieron de balazo Los caballos se doblaron, por la barranca rodaron Los dos hombres se arrastraron, hasta chocarse la mano Así murieron los gallos, que no nacen muy seguidos Por rencillas de familia, donde hace cruz el camino Que te crees que lloro por tu ausencia, como ves Me sobran los tambores, me sobran los tambores, me sobran los tambores Me sobran los tambores, ay no más Te das dos tres gemones, porque nunca jamás te lloraré Que te crees que tú eres un encanto, que yo soy Casura, pato, escoba, como ves La suerte a mí me sobra para hacerla escalar a ti Pero ya, para leal, no le busques colgadera al flaco Ay no más, ay no más, que no soy como aquel otro vato Como ves, soy indio guarachudo, pero no me creas tan inocente Yo no soy cobarde ni valiente, pero nunca le ruego a un querer Ya me voy, te dejo a tus amantes que los traen No más se aman por nada, yo por mí Te presto mil zarados, si los piensas hacer a ti Pero ya, para leal, no le busques cinco pies al gato Ay no más, ay no más, que no soy como aquel otro vato Pero ya, para leal, no le busques cinco pies al gato Ay no más, ay no más, que no soy como aquel otro vato Ay no más, ay no más, que no soy como aquel otro vato Ay no más, que no soy como aquel otro vato Ay no más, que no soy como aquel otro vato Tal vez no vuelva Tal vez no vuelva Aguas calientes me te esperando Adiós fronteras que lejos, que lejos te vas quedando Aguas calientes que cerca te estoy mirando, ya quiero verte, porque la ausencia me está matando. Aguas calientes que cerca, que cerca te estoy mirando. Aguas calientes que cerca, que cerca te estoy mirando, ya quiero verte, porque la ausencia me está matando. Lo que entonces sí estuve llorando, mi linda tierra que bueno, que bueno que voy llegando. Aguas calientes que cerca, que cerca, que cerca, que cerca, que cerca, que cerca. Desde mi tierra. Con todo el alma te estoy cantando, adiós fronteras y un rabio, y un rabio aquí hasta cuando. Ojos negros que han venido a despertarme. A despertarme con aroma de las flores, cada vez que vengo a verte, porque te escondes. Ojos negros no se entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Tu me darás de tu huerto una rosita, ay que parezca blanca flor de amapolita, cada vez que vengo a verte, tira yo solita. Ojos negros no se entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Tu me darás de tu huerto una rosita, ay que parezca blanca flor de amapolita, cada vez que vengo a verte, tira yo solita. Cada vez que vengo a verte, tira yo solita. Ojos negros no se entristezcan, tarde por tarde yo los vengo a ver. Tarde por tarde yo los vengo a ver. Un copilote que anda volando, no se que diablos anda buscando. Y a las palomas se albarotaron, y hasta sus nidos abandonaron. Quiere llevarme mi palomita, es la güerita que está en su adoro. Y es que me gusta, porque es bonita, mi palomita, palomadio. Música Y aislos y los penos de alborotes, esa paloma tiene su nido. Y aunque te escondas entre los montes, todas las noches duermes conmigo. Muchas palomas ya se han perdido, solo las plumas se han encontrado. Música Y aislos y los penos de alborotes, esa paloma tiene su nido. Música Y aunque te escondas entre los montes, todas las noches duermes conmigo. Música Triste se oían los lamentos de un campesino en San Luis. Música Música Con un par de bueyes flacos, el árado hecho pedazos, que suerte tan infeliz. Música De bracer o desterrado, tal vez pueda ser feliz. Música Lamento dejar la tierra, que mis padres me dejaron. Ya no tengo ni maíz. Música Este pedazo de tierra, que llegó en el corazón. Mis padres y mis hermanos, por él perdieron la vida en nuestra revolución. Música Padre santo de los cielos, yo imploro tu protección. Música A ti encargo mi cabaña, con todo y mis chilpayates, mándanos tu bendición. Música Yo no me voy por cobarde, tampoco por holgazar. Música Música Los vecinos me conocen, yo he trabajado en la tierra, siempre he sido hombre formal. Música No llores prieta del alma, tempe nuestro porvenir. Música 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 Yo ya no quiero estorbarte, mejor me voy a alejar. Música Aunque no puedo olvidarte, aunque no puedo olvidarte, y ni dejarte de amar. Música Yo sé que ya no eres mía, pero que le voy a hacer. Música Sé que por tu amor un día, me voy a echar a perder. Música Por así con provecho he llorado, porque siempre la sigo queriendo. Música Cuando sienta su amor destrozado, de su error se estará arrepintiendo. Música Todos tus besos los tengo dentro de mi corazón, y con ellos lo mantengo. Música Hoy que llegó tu traición. Música Son los recuerdos quedaron, son los que me hacen llorar, y tus caricias volaron, y no las puedo encontrar. Música Cuando sienta su amor destrozado, de su error se estará arrepintiendo. Música Música A la sombra de aquel árbol, me fui a recostar un día pensando, pensando. Música El por qué no me haces caso, pensando. Música A la sombra de aquel árbol. Música 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 Salí de mi tierra, me fui a vacilar, pues desde chamaco me gustó viajar, mucho me he paseado por tierra y por mar, les hablo y les canto de cualquier lugar. Música Te dije chatita de mi corazón, pues ahora nos vamos de esta población, preparan las chivas sin más dilación, que ya mero es hora que silbe el camión. Música Y háganse pa' acá y háganse pa' allá, que dentro del carro se acomodarán, se suben acá y se bajan allá, este camioncito corriendo se va. Música Me subí al carrito muy bien estanteado, porque ni un asiento había desocupado, ni quiera y no quiera tuve que ir parado, pero no derecho sino corobado. Música Sube una señora con un chamaquito, que con sus chillidos caía re gordito, lo siente en la espalda muy bien recargado, y a pocos momentos ya iba bien mojado. Música Y háganse pa' acá y háganse pa' allá, que dentro del carro se acomodarán, se suben acá y se bajan allá, este camioncito corriendo. Música Música Te dije al chofer con mucha atención, pues lléreme pronto de esta población, pero yo le encargo mucha precaución, porque ya no aguanto de tanto apretón. Música Me dijo una vieja con cara de gallo, levante las patas que me pisan callo, viejo majadero ponga más cuidado, fíjese como anda para ese caballo. Música 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 No te prometo ninguna riqueza, soy hombre pobre, tú bien lo supiste, con sentimiento te di mi palabra, para que lo niegas si así me quisiste. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a tomar, voy a echarme a la desgracia Y toda la culpa la tiene esa mujer Me juró que me adoraba Pero tenga esta mujer Que con otro me engañaba Día con día me traicionaba Yo confiando en su querer Voy a llorar Aunque sé que no hay derecho Y toda la culpa La tiene esa mujer Esta pasión Que con otro me engañaba Día con día me traicionaba Yo confiando en su querer No sé qué hacer Yo no sé lo que me pasa Sin tu cariño Y sin tu amor No puede ser No puede ser Voy a tomar Voy a tomar Voy a echarme a la desgracia Y toda la desgracia Y toda la culpa Y toda la culpa La tiene esa mujer Me juró Que me adoraba Pero tenga esta mujer Me juró que me adoraba Que con otro me engañaba Día con día me traicionaba Yo confiando en su querer Que con otro me engañaba Que con otro me engañaba Y toda la culpa Por ahí cuentan que una joven andando desesperada Sola se quitó la vida dándose una apuñalada El hombre que había seguido no sabía que la engañaba Se huyendo de sus padres después quedando borrada Cuando regresó a su casa llorando y avergonzada La arrojaron a la calle quedando desamparada Con un puñal en sus manos poniendo en su corazón Le pedí al rey de los cielos que le diera su perdón Cuando estaba agonizando lloraban todas las aves Por la ilusión de un cariño manchó el honor de sus padres Cuentan que en su sepultura nació la flor del pecado Hoy se arrepienten sus padres por no haberla perdonado Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata la vi enojada Quien es ese amigo que ayer te tenía abrazada Pero ay, qué cara, qué retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Pero ay, qué cara, que me quiero emborrachar A mí qué me importa que en tu casa no me quieras A mí qué me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa, señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer Con tu cariño la querré completamente Metí en la pata, qué tonto fui Al entregarte a mi confianza enteramente Qué buena soba me diste a mí También me diste de mi chico los tamales Con los changuitos de tus detalles Pero verás lo que se siente cuando falles Y vas a hacer muy buenos coches cuando me halles El brazo con mi otro nuevo amor Y comerás los tamales de chivo Que sabrosos te van a saber Te vine como buenos amigos Con tu cariño De plano lo regué Con tu cariño la querré completamente De ti la pasa Que tonto fui Al entregarte mi confianza enteramente Que buena soba le diste a mi También le hiciste de mi chivo los tamales Con los changuitos de tus detalles Pero verás lo que se siente cuando falles Y vas a hacer muy buenos coches cuando me halles El brazo con mi otro nuevo amor Y comerás los tamales de chivo Que sabrosos te van a saber Te vine como buenos amigos Con tu cariño De plano lo regué De plano lo regué De plano lo regué De plano lo regué De plano lo regé De plano lo regé ¡Suscríbete! 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 la viuda lo cual está muy bien hecho, lo cual está muy bien hecho. ¿A poco por bonita creíste que al dejarme yo volveré a rogarte? No más que no se pudo, no soy de la camada de los que tú topaste. Andabas presumiendo que tú eras de alta encurria y fue puro pesate. Yo donde quiera lago y donde quiera plancho y tiendo en cualquier mecate. Ay, dale tus carichas al que mejor te cuadre andando yo en mi barrio. No hay perro que me ladre. Adiós falsa princesa, te dejo en el palacio de tus amores puros. Al cabo dice el dicho que en tierra de los calvos, telones son trenzudos. Ay, dale tus carichas al que mejor te cuadre andando yo en mi barrio. No hay perro que me ladre. Ay, dale tus carichas al que mejor te cuadre andando yo en mi barrio. No hay perro que me ladre. No hay perro que me ladre. Audio Jungle 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 Audio pleasant AudioJungle 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 AudioJungle